Si tú no bailas conmigo esta noche Y te la pasas bailando con él Voy a tener que bailar yo con otra Tendré que hacerlo aunque seas mi mujer Tú te sientes tan coqueta al lado de él Pero quiero que tú sepas que yo muero por estar así Bailando contigo, así yo quiero estar Soñando contigo, solo contigo Bebiendo contigo Divino Viviendo contigo Oh, 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 oh Era la noche que te vuelve loca Cierra la rumba, el tequila, el calor Esta locura de fiesta y de copas Terminará en la más grande pasión Tú te sientes tan coqueta al lado de él Pero quiero que tú sepas que yo muero por estar así Bailando contigo, así yo quiero estar Soñando contigo, solo contigo Bebiendo contigo, divino Viviendo contigo, oh, oh, oh Yo quiero bailar contigo Lento, violento, salvaje, más suave Muévete así conmigo y que este ritmo nunca pague Yo quiero bailar contigo Bailar contigo Yo quiero bailar contigo Bailar contigo Bailando contigo Quiero besarte el ombligo Soñando contigo En Miami, en Puerto Rico Bebiendo contigo Oh, 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 oh Viviendo contigo Pero solo contigo Bailando contigo Oh, 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 oh Soñando contigo Quiero besarte el ombligo Bebiendo contigo Viviendo contigo Woo